Estos gobiernos de coalición podrían haber sido ya un nuevo régimen político donde fuéramos de lleno y directo a la obligación de los gobiernos de coalición. Así quedó en la Constitución General de la República, opcional. Pero es que lo discutimos y mucho, en un proceso de necesario acercamiento con quienes piensan que no se necesita nada porque lo que tenemos funciona, aunque a la luz pública se encuentre la falta de funcionamiento del régimen político en estos momentos por la falta de un apoyo, de una base y sustento en el Congreso. Pero cuando se llega a esa discusión, y si quisiéramos hacerlo como muchos de nosotros lo proponíamos, obligatorio el gobierno de coalición, para reconocernos entre todas las fuerzas, tendríamos que resolver también un pequeño problema. ¿Qué sucede si no se alcanza el gobierno de coalición? Sobre todo si se tiene una reglamentación muy dura. Llega la elección en julio, y de julio a noviembre se intenta hacer un gobierno de coalición, no se alcanza, y el primero de diciembre nos alcanza, nos llega. Y ese primero de diciembre, ¿quién toma posesión entonces? Entonces, aquí es en donde empiezan los problemas de la obligatoriedad. Por eso considero yo enormemente saludable que en la ruta de la construcción de un régimen político viable con gobernabilidad democrática, el constituyente en la Ciudad de México haya resuelto al igual que el constituyente general, el hacer gobiernos de coalición de carácter opcional.